¡Hala tu cuerpo, alegría Macarena! Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena ¡Hala tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Ay! ¡Qué más hermosura! ¡Ay! 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 ¡Qué ganas tenía de pasarme por aquí! De verdad, se los prometo. En esta vida ahora mismo hay dos cosas que me... dos, no, tres cosas que me apasionan. Pasar tiempo con mi pequeño maestro grabar y editar. De verdad que soy súper feliz compartiendo con ustedes. Hace un montón de semanas que les dije ¡Oye! ¿Quieren saber una técnica súper poderosa y muy sencilla de utilizarla en el día a día para resolver problemas? Y me dijeron ¡Sí, sí, 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 Elsa! Este es el vídeo en el que les voy a hablar cómo aplico el Ho'oponopono en mi vida. Se trata de una técnica súper sencilla que se basa en resolver problemas a través de el perdón y la reconciliación. Simplemente utilizando las palabras en tu día a día lo siento, perdóname, gracias, te amo. Créeme que un día tras otro, un día tras otro. En cualquier circunstancia te ayuda un montonazo. El Ho'oponopono se trata de un método súper sencillo para ayudarnos a cambiar, a transformar pensamientos limitantes. Una técnica que te ayuda a resolver problemas contigo mismo y con el mundo. ¿Cómo lo utilizo yo en mi día a día? Imagínense que voy en el coche conduciendo y de repente veo que mi diálogo interno se está disparatando, ¿no? Que estoy diciéndome cosas a mí misma que realmente no me están ayudando en nada, sino todo lo contrario, me están perjudicando. Entonces yo tengo un texto que lo voy a dejar aquí en la cajita de información escrito para que lo copien, lo peguen, lo guarden en notas y en un archivo donde lo quieran, pero de verdad, pruébenlo por lo menos de esa en la oportunidad durante 21 días y luego valoren si es una tontería o no es una tontería. Y los espero aquí en comentarios para leer vuestras experiencias. ¡Oh my God! Yo, pues eso, voy en el coche, voy conduciéndome, me pillo que me voy diciendo cosas que realmente no me están ayudando en nada y me digo estas palabras. Divinidad borra todas las memorias dolorosas dentro de mí que están creando esta emoción de lo que tú quieras decir. Límpiame, purifícame, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esa es una de las formas en las que más utilizo esta técnica central hawaiana. También, si no me da tiempo de decir tanto, simplemente con las palabras lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ante cualquier situación, una discusión con un compañero de trabajo, un malestar, no sé, circunstancias de nuestro día a día que nos pueden sacar de nuestras casillas, te dices a ti mismo lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. y de verdad que te va ayudando a conectar y a volver a tu centro y no perder los papeles. Es muy buena esta técnica. Otro de los textos, este es un poquito más largo, que más me han ayudado, yo estuve años repitiéndome tanto por la mañana como por la noche, es decir, antes justo de dormirme y según me despertaba, este texto que es enorme, pero que también se los dejo en la cajita de información y esto se basa en decir yo soy la niña próspera de un padre amoroso, la sabiduría del infinito vive en mí. Bueno, a quien le interese de verdad que le invito a que se lo descargue, a que lo imprima y a que lo tenga como una hojita sagrada tanto antes de dormirse como una especie de oración, ¿no? Y también al despertarte. En lo sencillo está lo poderoso, confía en familia en que una técnica como esta llevarla a cabo no te supone ningún sobreesfuerzo y te va a ayudar muchísimo, confía en ello, yo no estaría aquí sentada compartiéndola si no la hubiera experimentado y no me hubiera hecho tanto bien en mi vida. De verdad que es milagrosa y nada, espero que les haya gustado el vídeo, si te ha gustado ya sabes no te vayas sin dejarte... ¿sin dejarte? No te vayas sin dejarme, el dedito bien arriba por favor que me hace muchísima ilusión y me motiva a estar más por aquí, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, déjame en comentarios qué te ha parecido, si conoces la técnica, si tienes otra forma de llevarla a cabo en tu día a día y nada, yo creo que no se me queda nada y un besote enorme hasta el próximo vídeo. Hay un montón de información que pueden buscar en páginas de Google, simplemente pones oponopono y te van a ayudar un montón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!